Y ve con la energía para disfrutar la vida Avanza con confianza, no te puedes quedar atrás Siente el ritmo que te mueve y contagia tu energía Tuyo está presente para mover a Bolivia Yo me muevo con Toyo Me muevo con Toyo Te muevo con Toyo Tuyo te mueve